Música 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 Eeeeee, pues bueno Tadol Drodoyek Esperen que se estén pasando de mayoría Estoy comiendo Estamos de nuevo en LoL Como vemos, hay un Brahmat de dragones aquí y uno allá Un Lucian aquí y uno allá y una chivana aquí y uno allá hay de todo aquí ay tú tienes el mismo icono que la otra chivana el pingüinito bien ese negocio anda con todo besos beso en eso nada más eso sabes que a la verga me voy a pecar y su sub pues y su sub ya viste el también el así dice negro es la vida de los soportes vamos vamos no 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 te puedes decir no te puedes no lo voy a matar no ya va ya ya no lo mate ay 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 te ayuda me da un paro compas Bueno ya es ¿Cuánto flash? ¿Cuánto flash? ¿Cuánto flash? No la voy a robar Te dije gracias No te vuelvo a dar las gracias ¿Qué tal nadie respeta el soporte? ¿O cabes bien? Si puedes tu puta mano La que está ahí Ah mira es nivel 3 esa risa Si va Este me no lo he dejado de hacer nada Otra buena traía ¿Qué tal? Bien Bien Ya me ¿Qué te muere eso, cara? ¿Qué te muere eso? ¿Qué te muere eso? ¿Qué te muere eso, cara? 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 Y se enteramos todo Así lo ordeno Cuando cierran los viejos Corre, corre, corre El deporte de villanos es mi deporte favorito El deporte de villanos es mi deporte favorito El deporte de villanos es mi deporte favorito No, ya moriste, perdón por no ayudarte Pero ya vas a morir Vamos jugando a J Por demasiado No, yo quería que tumbáramos todo Vamos por todo, vamos por todo Para que nos den unos puntitos Ahí está, morir No, miradense, no No, no No No, que hace Bucía Que hace kiwinator No, vanes No, Kiewic Bueno, ya se rumpieron vale ¿Ah no? ¿Por qué? Bueno amigos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jake, du mi like, compartido, suscribirse Y bueno, que estén de maravilla Adiós ¡Gracias!